Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay. Hoy les traigo Amnesia The Bunker. Se trata de la nueva entrega de Amnesia. No tenemos todavía el juego completo, pero sí que podemos jugar una demo. Vamos a probarlo y a ver qué tal. Tengo miedo, y no precisamente por el motivo correcto, tengo miedo porque el juego no me guste. Porque el Amnesia The Dark Descent me parece uno de los mejores juegos de terror y más influyentes en su momento que han salido en la historia de los videojuegos. Fue un juego muy disruptivo y a partir del cual los juegos de terror volvieron a coger muchísima fama en un momento en el que estaba de capa caída. Gente, yo no sé si vivieron ese momento como yo, en el que los amantes del terror estábamos ya tristes porque no salían buenos juegos de terror. Lo único que estaba de moda eran los survival tipo Minecraft y demás, y los shooters como Call of Duty. De hecho, las sagas de terror que antiguamente eran famosas como Resident Evil y demás, Silent Hill y otros, se volvieron shooters. Lo mismo le pasó a Dead Space con el Dead Space 3. Se volvieron shooters para agradar a la gente, para seguir lo que estaba de moda. Y a la gente que nos gustaba el terror, nos dejaron un poco de lado y de repente ya no había un juego de terror como antaño. Hasta que Amnesia The Dark Descent y otros, irrumpieron en escena y nos dejaron bastante asustados. Yo pasé mucho miedo con ese primer Amnesia. Les debo decir que me gustó tanto la saga que jugué a su juego anterior. No es una precuela exactamente, pero es el anterior juego de terror que creó el mismo equipo, que se llama Penumbra. Creo que consta de tres juegos. Los jugué todos, eran muy Lovecraftianos todos. No tan de miedo. No daba tanto miedo como la Amnesia, pero sí tenía más o menos los mismos elementos y me gustó. Y jugué, por supuesto, en la Machine 4 Peaks, que fue la secuela no hecha por el mismo equipo. Y que ya empezó a... Cuando lo jugué dije, no es lo mismo que el Dark Descent. Es perturbador porque salían imágenes un poco grotescas. Pero ya no tenía ese terror, no era tan bueno como el de Dark Descent. Y luego salió el último Amnesia, que fue... La verdad, sí que fue un punto en el que yo... A mí me perdieron en la saga. Lo probamos. Era una Amnesia basada en un momento histórico interesante en el desierto, con antiguas ruinas y demás. Era interesante la ambientación, pero el juego no daba miedo en absoluto. Era jugar horas y horas sin que pasara nada. Yo recuerdo jugar un buen trecho hasta que salió el primer bicho. Y me dio... Me intentó asustar, pero ni me dio miedo, ni me gustó. Más bien, me aburrió un montón de puzles. Y era como volver a jugar un juego de hace 10 o 15 años, pero le faltaba algo. Entonces, bastante decepcionado con Amnesia, con el devenir de la saga. No ha sabido, creo, llevar el éxito bien. Al contrario que Outlast, por ejemplo, que fue otro juego muy disruptivo que salió un poco después. Y que sí que ha sabido continuar un poco con su saga, siendo el Outlast 2 muy, muy bueno. Por lo menos, casi a la altura del primero y un muy buen juego de terror. Ahora van a sacar el Outlast Trials, que intenta ir por otro lado, pero parece un juego de calidad. No sé, sigue siendo una saga querida y... Amnesia como que perdió ese toque. Vamos a ver si lo recupera con The Bunker. Vamos a probar la demo. Y a ver qué tal. Ya digo, tengo miedo, gente. Tengo miedo de que no me guste. Pero vengo con la mente abierta y dispuesto a disfrutar y a pasarlo mal. Ojalá nos guste, ojalá Amnesia retome el verdadero terror, que creo que es donde tiene su fuerte. Además del elemento narrativo, que está interesante, es muy Lovecraftiano, todo muy como del siglo XIX, de cómo te cuentan las cosas, de un Lord inglés, Sir William en el palacio de tal, la alquimia antigua. Todo es como muy rimbombante, muy gótico, no sé. Me gustó mucho la Amnesia de Artesan. Vamos a ver, tío, vamos a ver. No entiendo cómo se alejan de algo que les dio éxito, pero bueno. Estamos en un hospital. No sé casi nada de este juego, eh. Nada. O casi nada. Bueno, el nombre es un búnker, ¿no? Búnker, vale. Ok, a jugar, me gusta. Sangre, tijeras. Oh, sí, tío. En los Amnesia podías Qué raro esto. En los Amnesia empezaron a haber, bueno, primero empezó en el Half-Life, ¿no? Pero en los Amnesia tú podías jugar con las físicas newtonianas. Estas físicas de, oye, hay gravedad, ven. Tiras los objetos, los puedes lanzar. Puedes usar prácticamente todo lo que tengas a tu alrededor. Puedes acercar objetos. Hoy en día esto no es nada. Esto no es nada. Espera, ¿por qué es así con la mano? ¿Tiene poderes o algo? Inventario, notas. Doctor Yosinski. Causa de la Amnesia. Claro, Amnesia. Se admite al soldado Clement a tratamiento tras los acontecimientos del 9 de julio. Los efectos personales están guardados en el almacén. Ahí tendremos que ir. El paciente se encuentra en estado coma débil. Responde a los estímulos, pero solo durante breves periodos de tiempo. Cuando se despertó por última vez, dijo que no recordaba los últimos acontecimientos. Tenía problemas para recordar incluso su propio nombre, probablemente debido a la gravedad del traumatismo craneal inicial. Continuará bajo vigilancia. Si el estado no mejora en una semana, recomiendo el traslado a Saint-Étienne para realizar pruebas neurológicas. Esto está más oscuro que el sobaco de un grillo. ¡Hostia, cómo corre! Para abrir las puertas, bla, bla, bla. Bueno. ¡Oh! ¡Un farol! ¿De qué me sirve esto? Un momento, vamos a ver. Bueno, por ahora lo que sí me mola es lo gráfico. Ah, hay que darle cuerda. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Hay que darle cuerda a esta mierda. Lo cual hace ruido. Y si hace ruido, puedes atraer a seres no deseados. Puedes mirar las fotos que recogen las pestañas fotos del inventario. ¡Uh! ¡Qué cojones! Mucha peña quemada, eh. Me gusta esta pequeña innovación sobre la linterna, ¿vale? Siempre vemos linterna, pero no siempre vemos un farol al que hay que dar cuerda y que eso además, no sé, crea una nueva mecánica. Igual dentro de media hora o una hora estoy harto de darle cuerda a esto, pero ahora mismo me parece, al menos, como mínimo original, ¿no? Como mínimo original. Un agujero en la tierra. Un soldado diciendo hello. Te veo mal, amigo. Se va a pegar un tiro, supongo. Un arma, ¿eh? ¡Hostia! O sea, ¿qué? Está un poco fuerte esto, ¿no? Quiere que lo matemos para no sufrir. ¡Hostia! ¡Hostia! Me ahorraron tener que matarlo a mi amigo. Aunque bueno, no le cumplí su último deseo. Que era que yo le pegara un tiro. Curioso. Tenía las manos enormes, el bicho, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué guapo! Está bastante guapa la forma de interactuar con los objetos. No sé si esto está basado. O sea, no sé si este juego está dispensado para labiar. ¿Saben por qué veo tanta manipulación de manos y tal? Que puede que lo hayan hecho así para cuando lo saquen a enviar poder estar con los manditos, ya saben. Cogiendo balas, metiéndolas y tal. Veo un montón de notas. Bueno, un mapa. No lo puedo coger. Este es el mapa principal del búnker. A medida que progresa en el juego se irá actualizando con más detalles. No voy a salir del puto búnker en todo el juego. ¡Hostia! Vamos a dejar carne, por ejemplo. Quiero ver si... Puedo crear un vendaje. Ok. Normalmente cuando... Cuando un juego tiene eso de las manos, de recargar con tal, de tirar de la cuerda. Imagínense, con el VR seguramente se vaya a poder hacer todo eso. El juego además tiene pinta de... ¿Se dan cuenta que casi todo es muy VR? Se nota que este juego está hecho para VR. Yo no tengo ni siquiera dudas, gente. Ni siquiera tengo dudas. ¿Que se puede jugar sin VR? Sí, claro. Menos mal, ¿no? Pero que el juego va a estar disponible también en radio virtual. No me queda duda. ¿Para qué quiero mirar de cerca esto? Ni se te ocurra soltarla. Esos hijos de puta odian la luz. No me queda duda. Baptista. Vamos a ver las notas. Vamos a ver las notas. A ver, yo vi por aquí eso. Una... Una Doctag, ¿no? ¿Por ahí? 0997. Puedes guardar tu progreso encendiendo esta lámpara. Progreso guardar esta. Eso está gracioso. 0997. Es como... Es un recuerdo de... De los antiguos survival horror, ¿saben? Una cosa que sí tienen los amnesia... Desde el principio. Y no, y no, no. O sea, eso también pasaba en el de Dark Descent. Es que la acción toma mucho tiempo en aparecer. El juego, hasta que hay miedo, pasan horas y eso es una putada porque es una barrera de entrada muy... Una barrera de entrada muy dura para la mayoría de jugadores. Se dan cuenta de... Se dan cuenta de que casi todo es así. Eso, levanta la mano, gira la mano, coge esto, coge aquello. Muy bien. Muy bien, todo. 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 ¿Qué? Acabo de tirar las balas vacías, supongo, ¿no? ¿Hay algo nuevo aquí? Sí, almacén de misiones. ¿Yo dónde estoy? Ah. No. Hostia, qué oscuridad, ¿no? Arsenal, administración. Uh, qué cambio. Qué cambio. Jugar con luz a jugar sin luz, ¿no? Estoy viendo una... Estoy viendo una jugabilidad nueva. Ah. Estoy viendo una jugabilidad nueva. ¡Suscríbete! 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 Me está dando mal rollo el juego Oigo un billo, sé que hay un billo Pero no veo al billo Eso que genera una tensión Mayor Que si se viera al billo directamente ¿Saben? Siempre es mejor Sugerir que enseñar en estos casos Es mejor Suele ser más... Funcionar mejor, ¿no? Hostia, este está reventado Se lo comió o algo, ¿no? Todos los depredadores cazan por el sonido Así que si quieres matarles, escucha Pero si quieres sobrevivir, por el amor de Dios Guarda silencio Sargento no sé qué Bueno Vale Bien Bien, ¿no? Claro, el generador, amigos Solo dura mientras tengamos gasolina Hay que ir recogiendo gasolina Por ahí O sea, ya veo de qué va el juego Y un poco las diferencias, ¿no? El juego va de un búnker Es una especie de... Es distinto, o sea, no es como los otros Amnesia Sería como... ¿Se acuerdan del juego este que se llamaba Monstrum? Yo... A ver Me parece que el búnker siempre va a ser igual Pero... O sea, no es procedural Pero es como si fuera uno de esos juegos procedurales No es tanto como la historia del otro Que... Era más pasillero, ¿no? Esto es... Más como si fuera un... Un Dungeon Crawler O un... Un Binding of Isaac O así Tiene siempre escenario No lo sé, ¿eh? Parece, parece algo así sin ser Es como... Algo así... Como el Monstrum Que tienes que luchar contra el monstruo Solucionar no sé qué Algo así... Pero falseado Ahora ya... Se fue... La luz Claro, dice, esos cabrones odian la luz Si odian la luz Cuando tengo el motor encendido Estoy a salvo Cuando no hay luz Peligro No hay luz Aquí está esto Supongo que... No hay luz 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 Más gasolina, bien A ver, no tengo un mapa aquí El mapa hay que mirarlo aquí cada dos por tres Yo estoy Es que no lo sé No sé ni ver No sé si esto quiere decir Que No sé No sé si el city school quiere decir Donde yo estoy O si quiere decir Donde tengo que ir La salida está bloqueada Cojo nudo Adiós bastante satisfactorio los controles son muy satisfactorios ¿saben? poder tocar todos los objetos se siente muy realista no puedo perder mucho el tiempo en investigar y todo eso me da más agobio porque tengo poca gasolina ¿qué quiere decir esto? esto es importante el código de la encenal ve a la sala de comunicaciones y escóndete allí o sea yo creo que no van a salir ¿sabes? para recargar tienes que apagar esa mierda no sé no está mal tío parece que cuando hay un brillito en ese agujero es que cuando hay un brillo ahí quiere decir que te pueden matar no está mal Hmm. Me faltó darle a la palanca. A ver, está interesante el juego. La premisa me parece que está correcta. Oye, vas a jugar en un búnker y vas a dar vueltas y pasan cosas y tienes que salir del búnker. Eso por una parte me interesa. Pero por otra parte, siento como... ¿Y qué más, no? Siento como... ¿Y qué pasa si sigo jugando, saben? Siento... Ah, pará. Tengo que hacer algo aquí. Bueno, es igual que en el amnesia la parte de... Oye, si estás oscura, te vuelves loco y pasan cosas malas. ¡Oh! 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 Sala de comunicaciones Esperen, aquí había fuego Hace un rato había fuego Creo que no vamos a poder luchar Cuerpo a cuerpo contra el monstruo No, 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 no No, no, no Treinta y cinco cero uno ¡Vamos! ¡Ah, qué lío, tío! ¡Qué lío, gente! Voy a dejar el vídeo de por aquí Esta es la demo Pero, oye, es medio larga, ¿no? No sé Si quieren que traiga de nuevo la demo por el canal La traigo, a ver qué pasa Por ahora me conformo con haberlo probado el juego Me parece interesante lo que veo Se ve que volvieron al terror otra vez Y se dejaron de tonterías como la otra Pero también hay algo que no termina de hacerme Querer jugar nuevamente Hay algo que digo Bueno, si esto es así todo el rato en el mismo búnker Sin más Sin más novedades No lo sé No sé hasta qué punto esto es rejugable Y tienes ganas de jugar más y tal O lo contrario, ¿no? Te hace quitarte las ganas de explorar y continuar una aventura como las clásicas de Amnesia Pero valoro la originalidad Y que estén intentando hacerlo un poco diferente No hemos visto el monstruo Cosa que no está mal Porque así ¿Cómo salir de aquí? Yo qué sé, tío Hay que abrirlo con otra explosión Hay que volarlo por los aires La dinamita está guardada acá alicanto en el arsenal El detonador manual está en algún lugar de los túneles romanos En lo más profundo del infierno En el arsenal El arsenal está para allá Aquí está el arsenal Pero es que no me deja entrar Necesito un objeto para la otra mierda No sé, estoy un poco bloqueado Gente, voy a dejarlo por aquí Esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo les haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!